Diccionario. Arroba diccionario. Precisión, es un sustantivo que se refiere a la calidad de ser exacto, claro y libre de errores en la medición, la comunicación o la ejecución de una acción. Implica un alto grado de conformidad con un estándar, una referencia o una realidad específica, minimizando cualquier margen de error o ambigüedad. La precisión es fundamental en diversos campos, como la ciencia, la tecnología y la matemática, donde los detalles exactos son cruciales para obtener resultados fiables y para evitar malentendidos. Se valora por su capacidad para garantizar que las afirmaciones o acciones reflejen de manera fiel y exacta lo que se pretende expresar o lograr.